Hola, ¿cómo están? Soy el maestro Eugenio Favalli y estamos aquí en Somos Taipondo y TF para pasar un momento grato juntos y responder algunas preguntas. Gracias Alejandro Tiratel por tenerme en cuenta y bueno, espero pasemos un momento agradable. Ahora, después de que se abrieron las restricciones, empezamos a dar clases hace un tiempo en el gimnasio, ya va a ser un año que estamos a full y bueno, lo positivo que saco de todo esto es que al principio con las restricciones y la cantidad de gente, el aforo que podía haber por clase, por metro cuadrado de gimnasio, no era mucha cantidad, entonces teníamos que tener muchas clases para cubrir las necesidades de todos nuestros alumnos y nos organizamos en tener clases por sectores, para chicos, para avanzados, para adolescentes, para instructores, para mayores, o sea, terminamos dando muchísimas clases en la semana, pero lo bueno después de un año es que mantuvimos todos esos turnos y se fueron llenando, se fueron llenando de gente nueva, de gente que fue volviendo, así que la verdad en ese sentido pudimos sacar algo positivo de algo que al principio era desventajoso, así que muy contento. Con respecto a la organización estamos en una etapa muy linda de nuevos desafíos, ahora que podemos trabajar un poquito más de manera presencial, nosotros no solo tenemos instructores en la región de Buenos Aires, sino también en Córdoba, San Luis, Tucumán, Catamarca, Misiones, Santa Fe, próximamente una sede en Corrientes, así que con todos los profes conectados para proyectar un poco lo que va a ser el 2022, porque bueno, este año fue consolidar ciertos proyectos que empezaron, que ya están en marcha y bueno, tratar de darle, digamos, una continuidad importante para el año que viene y consolidar la organización en su estructura, ¿no? Así que trabajando sobre la legalización de la asociación, teniendo una personería jurídica, también un sistema de gestión online en BP, trabajando sobre muchas cosas interesantes con los profes que, bueno, están rodando, están en marcha y sin dudas el año que viene va a empezar a dar sus primeros frutos. Para el año que viene, como ya les venía contando, tratando de generar frutos de todo lo que empezó a rodar y de la parte competitiva, ahora estamos por competir en el campeonato argentino, un campeonato que se desarrolla en Argentina muy interesante, donde va a haber equipos de provincias, selecciones de provincias y bueno, con varios integrantes en los equipos, así que, y con la ilusión para el año que viene de poder viajar a Eslovenia desde lo competitivo y afrontar los selectivos para el Mundial de Finlandia, que son nuestras metas, con nuestro futuro semillero, que tenemos una cantidad hermosa de adolescentes que están ya trabajando hace tiempo desde la parte técnica de taekwondo y física, así que proyectando un poco el desafío ese para ellos, así que nada, acompañándolos, apuntalándolos, ese es un poco el plan para los futuros años en la competencia. Bueno Alejandro, gracias por la invitación, la verdad que un placer estar aquí en Somos Taekwondo ITF, un programa que le hace muy bien a nuestra actividad, que muestra un poco un poco más íntimamente a cada personaje que componemos esta familia y bueno, ojalá que nada, como mensaje que la gente pueda entender la importancia que tiene el taekwondo en el desarrollo, principalmente de los chicos, también de los adultos, que bueno, nada, pasamos por una situación muy difícil y ahora nos está apuntalando y nos está ayudando a sobrellevar de la mejor manera con todos los principios de nuestro arte para fortalecerlos y para apuntalarlos. Así que nada, desde ya muchas gracias a todos y les mando un cariño, espero les haya gustado. Gracias.